Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal El Charro, en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que le cayó como balde de agua fría al presidente Andrés Manuel López Obrador y es que el día de ayer a través de redes sociales se filtró un audio del titular de la Semarnat Víctor Manuel Toledo tirándole a la cuarta transformación y arremetiendo contra sus compañeros secretarios y es que cada día se pone más difícil la convivencia entre el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho entre pasillos se habla de que ya hay traiciones entre varios personajes de la 4T, pues hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto y es que familia la cosa no es tan fácil como parece porque muchos medios están utilizando este audio para golpetear al presidente y descalificar por completo a la 4T, pero que es lo que verdaderamente está pasando porque todo apunta a que es fuego amigo, pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la información, si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y des click a la campanita, pero sobre todo me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, sigue la lucha interna de poder dentro de la cuarta transformación. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió un gancho al hígado después de que se filtrara este audio donde se escucha al titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo, arremeter contra la 4T y llamarla como un gobierno de contradicciones brutales. De hecho, en el audio se escucha decir a Toledo que la 4T simplemente no existe, que es una imaginación porque en estos momentos dentro del gabinete del presidente hay una lucha de poder porque varios secretarios de estado están tratando de imponer sus intereses antes de buscar el bienestar de las y los mexicanos. Toledo menciona a varios personajes y los acusa de simplemente estar haciendo negocio en perjuicio de nuestra nación. Uno de esos personajes a los que menciona Toledo es Alfonso Romo, quien actualmente es el jefe de la oficina de la presidencia. Otro nombre es Víctor Villalobos, quien pues según Toledo está privilegiando los agronegocios. Actualmente él se está desempeñando como secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Pero no todo es tan fácil como parece, familia. No podemos decir que Toledo ya está traicionando a la cuarta transformación, sino que hay un trasfondo. Y lo verdaderamente que está quedando claro es que hay una lucha dentro de los secretarios y están tratando con este audio de golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador y a Víctor Toledo. Estamos hablando entonces de que es un fuego amigo. Pero ¿qué es lo que dijo Víctor Toledo? Pues aquí tenemos el video. Como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas. Les pongo varios ejemplos. La Secretaría de Desarrollo Rural, la SADER, encabezada por Víctor Villalobos, está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, está en contra de la agroecología y trata de imponer, digamos, toda la visión que ha imperado aquí en el mundo con las grandes corporaciones. Alfonso Romo, que ha adquirido una enorme centralidad y poder dentro del gobierno adoptado por el presidente. Es el operador principal para bloquear todo lo que efectivamente sea, digamos, en la línea de lo ambiental de la transición energética de la agroecología todo el tiempo. No vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el presidente y la Secretaría de Agricultura y el jefe de presidencia están en contra de todo esto. Están en contra incluso de, hay que decirlo, están en contra del programa de Semprano Vida, por el caso de la cervecera. Aquí tuvimos a favor de la cervecera a la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación que incluso el subsecretario de Gobernación convocó a una reunión para convencernos a cinco secretarías de que apoyáramos a la cervecera con el vicepresidente de la cervecera traído por el subsecretario. En el caso de la minería, tenemos en la subsecretaría de Economía, o sea, subsecretaría de Economía inclusado en la minería. Alfonso Romo me convocó a un desayuno con el dueño de Grupo México para tratar también de convencerme de que fuéramos más accesibles y digamos que presionáramos mucho a Grupo México, etcétera. Estamos haciendo un esfuerzo de semana, pero no estamos en un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil. No debemos idealizar la 4T. La 4T, ese gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión que aquí la compartimos bajo todos nosotros no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente, entonces hay que decirlo. Estamos haciendo un esfuerzo de... Esto fue lo que comentó Víctor Manuel Toledo y nos damos cuenta que es un audio chiquito, dura aproximadamente dos minutos. Hay otro que se está difundiendo también a través de redes sociales y dura aproximadamente seis minutos. Pero están utilizando estos dos fragmentos para golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador y generar en el consciente de la ciudadanía que la 4T está cayendo en ingobernabilidad. Obviamente quienes están difundiendo este video pues son personajes fifís muy cercanos a los BOA que quieren a toda costa derrocar a la 4T. Lo que sí es cierto, familia, es que se han generado varias discrepancias dentro del gabinete del presidente y hay un choque de poder. De hecho, la Semarnat y la Sader hace unos días chocaron por la eliminación del herbicida glifosato. Los secretarios de Medio Ambiente y el de Agricultura chocaron este martes por la publicación de un anteproyecto de decreto presidencial sobre la eliminación gradual en México del herbicida glifosato. A través de sus redes sociales, la Semarnat que dirige Víctor Manuel Toledo publicó un desplegado en la que exige una disculpa pública a la Sader por publicar el anteproyecto de decreto presidencial sin consultarlo con la dependencia ni respetando los acuerdos tomados con el Ejecutivo. En un acto por demás incomprensible, esta mañana la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicó a la plataforma de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria un anteproyecto de decreto presidencial sobre el tema de glifosato que no solo no refleja sino que contradicen las instrucciones dadas por el presidente de la república derivadas de dos reuniones con representantes de varias secretarías de estado, incluida la de Medio Ambiente, señaló la Semarnat. Esta familia fue lo que generó el enojo de Víctor Manuel Toledo y debemos entender que dentro de los gabinetes, como ya lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, siempre hay discrepancias pero se tiene que buscar el punto de acuerdo para siempre beneficiar a las y los mexicanos. Lo que no puede permitir el presidente es que haya personajes dentro de su gabinete que quieran sacar raja política y beneficios. Uno de estos personajes y que siempre ha sido muy criticado es Poncho Romo porque tiene cercanía con empresarios que han dañado muchísimo a nuestro país y aquí es donde Víctor Manuel Toledo pues señaló a este personaje. Como lo comentamos al principio, esta situación también está reflejando que ya hay fuego amigo dentro de la cuarta transformación y así lo dio a conocer el mismísimo Gerardo Fernández Noroña que a través de sus redes sociales lanzó el siguiente mensaje de apoyo a Víctor Manuel Toledo, quien es el titular de la Semarnat. Toda mi solidaridad con Víctor Manuel Toledo. Quieren intrigar en su contra para deshacerse de él. Me temo que ahí hay fuego amigo. Y es que familia, como ya señaló, pues estos negocios que tienen varios personajes dentro del gabinete del presidente, no me extrañaría que lo quieran pues sacar de la presidencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador le dé la espalda para que así pues tengan camino abierto para hacer sus negocios turbios. Por ello, el presidente tiene que estar muy atento para que no permita que esto suceda. De hecho, hoy en la mañanera comentó sobre este audio que se filtró, pues donde se escucha que el secretario de la Semarnat le tira durísimo a la 4T. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente. No, no he podido hablar con él, con Víctor Manuel, pero pues esto es, yo diría, normal en un proceso de cambio, de transformación. El mejor gabinete, ya lo dije una vez y lo repito. Yo creo que lo he dicho varias veces. El mejor gabinete que ha habido en la historia de México fue el gabinete del presidente Juárez. No ha habido un gabinete mejor. Y ellos, los integrantes de este gabinete, primero renunciaban constantemente. Se hacen ustedes el análisis histórico. Presidente Juárez, no sé, pero debe haber tenido unos 10 o 15 secretarios de Hacienda. Y le presentaban la renuncia constantemente. Imagínense las diferencias entre liberales moderados y liberales radicales. Se enfrentaba Comonfort, que era moderado, con Ocampo, que era radical. Decía, Ocampo escribió una vez a su yerno, de que Comonfort quería resolver las cosas con apretones de manos. Y decía Ocampo, cuando lo que se necesita son apretones de pescueso. O sea, posturas completamente distintas en el mismo gabinete. Y fueron hombres, porque en ese entonces predominaban los hombres. Ya no es así. Y tiene que ser distinto hacia adelante. Pero se decía que eran hombres que parecían gigantes. Entonces se confrontaban constantemente. Entonces en el gabinete nuestro hay libertad y hay discrepancias. Y no hay pensamiento único. que se dan la libertad para que todos opinen. Desde luego yo soy el responsable del resultado final. Yo soy el que al final decido. Y no son, en este caso, porque ante la nación yo soy el presidente, soy el responsable. No son los secretarios. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y al final, pues él tendrá la última palabra. Ahora se escucha que Víctor Manuel Toledo tendrá que abandonar la secretaría de la Semarnat. Otros dicen que va a permanecer. Al final, las cartas están sobre la mesa. Y muy pronto veremos la decisión que tomará el presidente. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si a ti te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y des clic a la campanita. Pero sobre todo me ayudes a compartir este video para que más ciudadanos estén informados. Yo soy Pepe Ramírez. Hasta la próxima. ¡Gracias!